La sensación buena es porque hicimos dos semanas de verdad muy buenas con la intensidad con todos y estamos muy bien y eso es lo más importante para el próximo año. ¡Suscríbete al canal! Queda 10 partidos y es la única cosa que tenemos que pensar, hacerlo bien, acabar bien la temporada. Sabemos que el Huesca necesita los puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, dicho eso, luego es lo que vamos a hacer nosotros, como siempre. A mí me interesa lo que vamos a sacar nosotros. Yo creo que estamos muy bien, muy bien. Hemos trabajado muy bien, físicamente también. Y bueno, hay que hacer un buen partido para nosotros para sacar las competencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!